No te preocupes, cariño, que hoy he venido arregladita. Tengo las indies depiladas, no te preocupes. Pero estoy encantada de volver a delirio que yo no había puesto desde hace mucho tiempo. Qué maravilla, qué maravilla. Chicos, chicas, normalmente aquí tratamos a los heterosexuales como todo el mundo. Como unicornios perdidos, que se han estado. Lo hacemos dignamente. Y por matrivia, siempre tendrás de ponerme a bailar, pintarme la cara, ponerme un disfraz, usar a mi área. No te preocupes, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal!